Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una película con unos monstruos muy feos. Y no, no estamos hablando de gente comiendo limones, porque hoy hablaremos de... De LER. De... Entro vídeo. Estamos en abril de 2017, donde las fuerzas aéreas de Estados Unidos lanzaron una bomba en Afganistán contra un grupo de insurgentes. Pero se rumorea que hubo disturbios horas antes, así que ahora sabremos lo que pasó realmente. Estamos ahora en un caza, pero ni sabemos quiénes son los pilotos ni por qué les han disparado un misil. Y de momento nos quedaremos sin saberlo, porque ahora retrocedemos dos días, donde Sinclair se despide de su hijo Charlie. Podemos ver que el colgante que está sobre el dibujo se ha movido, pues porque sí. Volvemos ahora al caza, donde Sinclair tiene que usar los asientos eyectables para no estrellarse. Los afganos los rodean, pero Johnson quiere ser un héroe y se lleva un tiro. En cambio, Sinclair es más lista, pero se hace la muerta para después cargarse a todos los afganos. Un momento amigos, porque antes de seguir quiero hablaros del patrocinador de este vídeo, Surfshark. Y tú dirás, ¿eso qué es? Bueno, pues Surfshark es una VPN a la que te puedes conectar desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo. Ya sea un PC, un móvil, una tablet, un Nokia... Bueno, un Nokia no, pero desde casi todos. Pues como os decía, Surfshark es una VPN con multitud de ventajas. Si no sabes para lo que sirve una VPN, te hago un resumen con ejemplos. Imagínate que estás en una cafetería esperando a tu novia, a tu amigo, que son unos lentorros y llegan una hora tarde. Bueno, pues tú decides conectarte al wifi para entretenerte. Pero como no sabes si esa red pública es segura, pues lo que haces es conectarte a través de tu VPN y ¡hala! Solucionado. En fin, que mientras estás ahí esperando dices, bueno, pues voy a ponerme un poco de anime. Pero como ya te has visto Netflix tres veces, no tienes nada nuevo que ver. Pero el primo del amigo de tu cuñado te ha dicho que en Japón hay mucho más anime. Lógicamente. Pues ¿qué haces? Pues coges tu VPN, te conectas al Netflix de Japón y puedes ver contenido que no se ve en España. Que está en japonés, te pones subtítulos. Que está en inglés, pues aprendes inglés, no me seas gañán. Durante este mes de diciembre, si utilizáis el código ELCANALRANDOM, tendréis un cupón de descuento del 85% en la VPN de Surfshark y además de 3 meses gratis con antivirus. También tendréis 30 días para que os devuelvan el dinero en el caso de que no os convenza. Y ahora que sabéis lo que es la VPN de Surfshark, sigamos con el vídeo y volvemos con la... CADENA DE ERRORES Este pellizca bombilla se está agarrando su arma, pero al plano siguiente ha desaparecido. Sinclair intentó quitarle el arma, pero al plano siguiente le está tirando del turbolante. La chica sigue tirando mientras le dispara, pero al cambio de plano tiene su mano bajo el cuello de este desgarra mantas. Podemos ver las cuerdas del paracaídas tras la espalda de Sinclair, pero ahora están extendidas tras el suelo y su casco está en medio. La chica tiene al insurgente agarrado del cuello y sobre su pecho, pero ahora este de stripa terror extiende la cabeza a la derecha de Sinclair. La chica hace la croqueta para dispararle a otro afgano, pero vemos que ahora el casco está boca arriba y de nuevo vuelve a estar bien colocado. Sinclair comienza a vagar por el desierto, pero los insurgentes llegan al lugar del tiroteo y uno de los abatidos sigue vivo. No sabemos cómo encuentran a la chica, y está claro que no siguieron las huellas porque están lejísimos. Sinclair intenta entrar en un búnker pero está cerrado, y tras un breve tiroteo abren la puerta con un cohete. La chica consigue entrar y pierde el arma, aunque lo que no me entra en la cabeza es por qué la chotera se queda quieta en la entrada unos segundos para que cualquiera pueda dispararle. Su única salida parece ser bajar por unas escalerillas, y una vez abajo se dedica a caminar por los túneles. Lo malo es que la vamos a ver pasar varias veces por el mismo sitio. Finalmente encuentra un cadáver y varios documentos junto a él perfectamente conservados. Los afganos también han bajado y conectan la luz, desvelando así unos repicientes donde hay unos extraños cuerpos con los que parece que experimentaban los rusos. Total, que la chica roba un arma y durante el tiroteo se desparrama una de estas cosas. Y claro, el bicho se despierta cabreado. Sinclair se carga a un random con una bengala, a otro disparando, ahora uno más con una granada, y por último a uno que le esperaba arriba. Que la verdad, no entiendo cómo ha podido darle estando la pared y el suelo de por medio. Además la muchacha estaba abajo del todo, con lo que el ángulo se reduce muchísimo. El tío al que le lanzó la granada sigue vivo, pero el monstruo le arranca la cara. No os perdáis esto porque se nota claramente el trozo de goma que utilizaron para simular el rostro. ¡Cutres chapuceros! Sinclair consigue salir y pone una cadena en la puerta para que el monstruo no escape. Pero fuera hay un random que se asusta y huye corriendo de allí al igual que la chica. Porque claro, subirse en un coche no era una opción, ¿verdad? Mejor andar, sí, venga. ¡Qué listos que sois! En un alarde de comedia involuntaria unos soldados americanos atropellan a Sinclair. Además resulta que la andaban buscando y vaya si la han encontrado. Los soldados llevan a Sinclair hasta su campamento y allí la chica habla con el oficial al cargo. Pero Finch no se cree la historia de monstruos que le cuenta y se queda la cámara de microfilm que la chica encontró en el búnker. Sinclair se encara con la soldado Lafayette, la cual le había quitado el colgante de su hijo cuando la atropellaron. Así que el sargento ordena que se lo devuelva. Vemos que la ladrona lleva la correa de la radio por fuera, pero luego la lleva por dentro del uniforme. ¿Y por qué mira cámara? Total, que el sargento nos presenta a los personajes que conforman su unidad. Lafayette, la cleptómana. Everett, el soldado que dispara a la gente en el pie. Serrano, el latin lover, especialista en embarazar hijas de generales. Wilkes, el médico que se toma sus propias medicinas. En la enfermería la chica reconoce a un prisionero, ya que es el insurgente que salió huyendo al ver al monstruo. Luego le presentan a Jones. Mientras que les cuenta lo del búnker, recuerda que convenientemente tiene memoria fotográfica y escribe el mensaje en ruso que vio en la puerta. Y como casualmente tienen al prisionero ahí, les dice que el mensaje está en ruso y significa no abrir. Porque no otra casualidad más, este hombre sabe ruso e inglés. Porque será un insurgente y será malo, sí, pero culto. Ya de remate vemos que la escritura es diferente en cada plano. Porque hacerlo bien era muy difícil. Y bueno, que el insurgente culto corrobora la historia de Sinclair. Mientras tanto, en el búnker, los monstruos han decidido despertarse ahora, pues porque sí. Porque es su cultura y hay que respetarla. Además, resulta que los monstruos saben abrir puertas. De vuelta en la base, Lafayette comete errores, como aquí, donde su arma va cambiando de lugar. Finch ha recibido una carta donde lo obligan a retirarse del servicio voluntariamente. Así que llama al coronel Harper y le dice que si quiere el microfilm, tiene que contarle lo que está pasando. Y lo que le dice no le gusta nada. Kabir les cuenta que los insurgentes le obligaron a ser su conductor y él aceptó para proteger a su familia. Vamos a ver, yo es que no entiendo nada. A ver, si tu trabajo es conducir, ¿por qué demonios saliste corriendo en lugar de irte en coche? Serrano revela a Everett en el puesto de guardia, pero al poco el novato se da cuenta de que el Latin lo verá desaparecido. Así que empiezan a disparar porque ven a los monstruos corriendo cerca de la base. Y estos empiezan a cargarse a los soldados, como por ejemplo a Everett o a este que andaba plantando un pinporra. Uno de los monstruos ha atrapado a Sinclair, pero Kabir se lía a machetazos con él y se carga al bicho. Ojo a este que hace la croqueta sobre una mesa para atacar a Finch. Y claro, el militar lo machaca a batazos. Los soldados se reagrupan frente a la armería e intentan abatir a un monstruo. Pero de repente Sinclair salta encima y le da varios hachazos. Bueno, después de este disparate se refugian en el contenedor donde se guardan los suministros. El plan es esperar allí hasta que amanezca y que Kabir se convierta en el típico personaje que nos ponen los guionistas malos para que nos explique lo que está pasando. Aunque en realidad tampoco nos revela el origen, pero sí que nos cuenta que los monstruos solo cazan de noche. Así que al amanecer salen del contenedor y las bestias han desaparecido. Por algún motivo que solo el guionista sabe han dejado el cuerpo de un monstruo, que es como un némesis pero con bajo presupuesto para el diseño. Y bueno, que el doctor se pone a inspeccionarlo y llega a la conclusión muy rápidamente de que su piel se derrite por la luz solar. El doctor decide que hay que ver lo que tiene dentro, aunque en esta situación lo más importante sería buscar ayuda o alejarse de ahí. Entonces se da cuenta de que tienen órganos humanos y Finch se despierta justo en ese momento para explicar que los soviéticos consiguieron mezclar ADN extraterrestre con el de los humanos. Pues resulta que los rusos sacaron el ADN de un alien de una nave que cayó en la tierra y que el motivo de la invasión de Afganistán era en realidad para proteger este secreto. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Hay un micrófono que entra y sale del plano! ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? De repente se levanta el monstruo y le lanza de nuevo los tentáculos a Sinclair, como si esto fuera un anime japonés de los guarros guarros. Pero Finch se lanza hacia el bicho con una granada ¡Y EXPLOTAN! En fin, convenientemente la radio no funciona. Pero da igual, porque el plan es ir a la guarida de los monstruos. ¡Que podría salir mal! No vio fisuras en su plan. Curiosamente, Kabir también irá, ya que resulta que quiere vengarse de la muerte de su padre y para ello usará el cuchillo que le regaló cuando era niño. Y este plano de todos caminando en plan chulito, pues sería la idea del director que pensaba que quedaría bien. Si a Tarantino le queda bien, a mí también, ¿verdad? Spoiler, no. En fin, que llegan al búnker y el plan es poner explosivos en los túneles para que los monstruos no puedan salir. Pues claro, como todavía queda media hora de película, pues algo tendría que salir mal. Y un monstruo se lleva al Sargento Hook. Milagrosamente está vivo y deciden ir a buscarlo en lugar de detonar los explosivos. Y está claro que aquí es donde van a morir casi todos. Improvisan un montacargas realizando todo el ruido del mundo, porque claro, bajar sigilosamente no era una opción. De repente, les llega un aviso de que tienen que evacuar este sector porque van a tirar un misil. Así que solamente tienen 20 minutos, que es exactamente lo que falta para que acabe la película. Casualmente, la radio le sirve para oír el mensaje, pero no funciona para responder. Porque si el guionista no fuerza las cosas, se aburre. Hook consigue cargarse a un monstruito de estos. Pero qué asco por Dios, no muerdas eso, marrano. En fin, que encuentra varios cuerpos de sus compañeros y se lleva el loot. Sinclair encuentra una cabina y no se le ocurre otra cosa que activar el mecanismo junto a ella. Y dentro está... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! Si no lo haces, te enseño mi tentáculo. En realidad, dentro hay un gigantesco alien. Evidentemente, es de ahí de donde sacaron el ADN extraterrestre. Y esto me hace preguntarme... ¿Dónde está la nave espacial en la que llegó? Es un misterio. Muy misterioso. Resulta que caen en una emboscada, ya que parece que los tentáculos leen la mente. Pero claro, tendrían que haberle leído la mente a alguien tras el secuestro del sargento para saber que iban a rescatarlo. Y al único al que le intentaron leer la mente fue a Hook, que se liberó de los tentáculos con un mordisco. Jones quiere ser un héroe y se quedará en la compuerta para que los monstruos no puedan salir. Mientras tanto, en la superficie han llegado los insurgentes, y Wills intenta encargarse de ellos. Por cierto, nadie había descubierto el búnker en 30 años, y ahora de repente todo el mundo sabe dónde está. Uno de los randoms estos consigue llegar hasta el doctor y pelea contra él. La fallez se ha quedado atrás y le ataca a un monstruo feo de estos. Pero no hay problema, se lo carga a golpes. Pero aparece otro más y le come toda la cara. Jones no puede contener más la puerta y activa los explosivos. Hook se mete en una nevera a lo indiana para protegerse de la explosión. Y Wills intenta subir el montacargas, pero este anda atascado. Los monstruos llegan hasta el montacargas, y nuestros amigos se defienden como pueden. Así que el plan de los explosivos no ha servido para absolutamente nada, porque siguen vivos. Y encima se cargan a Bronjer. En la superficie, Wills intenta detener el coche, pero no puede subir a él porque le disparan. Así que pasa por encima, y curiosamente sus enemigos dejan de disparar. Abajo, Kabir se da cuenta de que uno de los monstruos es su padre. Vaya hombre, que casualidad. El único que le ponen la zarpa sobre su hombro es el padre. Y bueno, que el coche cae encima del montacargas... Y EXPLOTA. Solo quedan 4 minutos antes del lanzamiento del misil. Y al llegar arriba, rescatan a Wills y se montan en un coche. Entonces cae el peor misil de la historia reciente del cine, de los últimos 120 años más o menos, y estalla. Y ojito a esto, ¿dónde demonios están los cuerpos que había frente al búnker? En fin, que un par de soldados revisan el campamento y se van. Por si no lo sabíais, uno de ellos es el director de la película. Datos random. En fin, que estos tres rebozapalillos han sobrevivido a la explosión y deciden irse de allí. Como nosotros, y cualquiera con gusto por la vida. Fin.